Durante una sesión pública solemne del 52 aniversario de la Magna Asamblea de Integración Política de Baja California Sur, Loreto 70, el gobernador Víctor Castro Cosío manifestó que no es una fecha más en el calendario cívico, es la pauta en la que los sudcalifornianos manifestaron su lucha para que en la media península se reconociera como un Estado libre y soberano, se les concediera el poder de elegir por sufragio a un ciudadano nativo y con arraigo para que los gobernara, motivo por el cual los poderes del Estado se trasladaron a ese municipio. Loreto es raíz, es fuente de origen, no solo antes de fundarse el Estado libre y soberano en el 74, Loreto tiene para su California una fortaleza enorme, Loreto es ejemplo, de resistencia, es a nosotros, a los subcalifornianos siempre un símbolo en donde quiera que estamos no solo por haber sido la primera misión de las Californias por eso estar aquí y recordar a Loreto 70 no es solamente desprender una hoja más del calendario tenemos que seguir afanosamente dejándole a los de atrás una vía democrática justa y entender que nos unimos para causas que valgan la pena Durante el evento se contó con la presencia del presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el diputado José María Vílez Castro, la alcaldesa de Loreto Paola Cotadavis entre otros servidores públicos